para hacer una broma plebes para los plebes barrancos hey quiero plebes nosotros somos vamos a aprovechar que hoy van a ir para acá los plebes que viene siendo el tali y el chapopote plebes le vamos a meter la bronca a los plebes de que oye pues ustedes fueron los últimos que se subieron al carro y que chavo, monta el dinero yo dejé una billetera ahí tenía 600 pesos la billetera nomás trae 50 pesos ahorita chale wey que pel... dígame la neta verga, hey está hablando wey hey 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 nos agarraron nosotros para que se perden hey 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 querido plebes yo soy un compañero delgado y bienvenidos a un nuevo video para el canal vamonos plebes pues no sé si sepan donde me encuentro no sé si le hace familiar este portón pero traemos un video chilo ahorita les traigo un video perro una broma la neta que ya tocaba tanto que en el agua plebes una broma para estos plebes va a ser una broma plebes para los plebes barrancos pero no va a ser para todos porque va a haber un cómplice que me va a ayudar a ejecutar esta broma que es nada más y nada menos que mi compadre hey creo que nosotros somos Ángel Delgado hey tu dices si ustedes conocen este portón un portón despintado no, pero aquí andamos gente aquí andamos él va a ser mi cómplice pero ahora sí le voy a decir porque va a ser mi cómplice Simón las víctimas el día de hoy vamos a aprovechar que nos están vamos a aprovechar que nos están porque yo a este güey pues nos quedamos de ver y sabes que pues Simón hay que hacer la broma esta vamos a aprovechar que hoy van a ir para acá los plebes que viene siendo el tali y el chapopote andan juntos estos ¿dónde andan? ¿quién sabe? quién sabe si uno andan una vuelta que el chapopote quería que el tali lo acompañara y pues yo le dije pues aprovechamos se hacen de importante bueno plebe vamos a aplicar más o menos como está el rollo y les tocó ni modo a los plebes él me va a ayudar hasta que lleguen los plebes lo vamos a mandar a un mandado supuestamente supuestamente que según yo me siento mal ahorita vamos a ver que le inventamos a los plebes para que muevan mi carro ¿qué va a pasar? voy a dejar la billetera plebes adentro del carro en el medio en el medio pues donde se vea obviamente a la billetera le voy a quitar todos los billetes y cuando vengan ¿por qué te vienes tú entonces? ¿tienes billetes? no, no, no todos los billetes ni que me lo agarra Gary no, hombre yo guardo yo tengo vacía la cartera mira esta jertita voy a sacar los billetes y cuando lleguen ahorita vamos a hacer como que hacemos como que platicamos un ratillo tú vas al carro y ahí ves tú que empieza a reclamar pues yo te sigo el rollo a ti simón ya por ahí yo me canso ya te cansaste espérame un poquito le vamos a meter la bronca a los plebes de que ustedes fueron los últimos que se subieron al carro y que show contra el dinero y este güey me va a seguir el rollo a mí de que imagínense están aquí y son capaces de agarrar mi dinero allá en la casa también y la verdad qué reloj de meterle pues para ver así tal pedo sigue 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 así para que los plebes se amalillen se amalillen se amalillen a ver hasta qué mira a ver nomás muy malo tu madre así son los repartidores aquí en Cuillacán y repartidores van a hacer bueno así lo vamos a hacer entonces creo que los plebes ya vienen para acá te mando un mensaje que ya vienen para acá y ahorita lo voy a marcar de tu manera ayuda a los plebes simón suscríbanse machín que me compa ya los mil suscriptores si epa es lo que te voy a decir con este video tiene que dar la gente los plebes arrancos tiene que dar a los mil suscriptores mi compa soy ángel delgado por favor plebes la neta esta colaboración por fin me comparen me dio el chance nosotros jalamos aquí son bromas agarramos cura si la neta si así que plebes ojalá que sí plebes suscríbanse denle like compártanlo la neta esta colaboración más tarde yo en paso de lanza y van a venir más si os quiere ojalá da la orden ya está así que sigan viendo porque se va a poner vámonos ánimo que vienen llegando los plebes no esto no te envíes escóndense yo estoy enseñando que ruedas andan de mayartes no fibro matado ¿qué van a hacerte? a Karen no lo saluda no saluda a mí dormimos juntos ya no es que el talento está aquí en la casa ahora pero miren por el chavopote hace rato miren por mí pues soy con el chavopote que es un bol ahí oye se siente mal dice este güey ¿por qué? que se siente mal hey y queremos parar para el fey no ahorita pues sí pues sí vamos pero en esta llegué es que llegué y le dije a este güey que en esta y quería una pastilla porque no tengo bien en la casa me dice que si la somos no pero ahorita 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 a lo mejor esto se me pasa me han dicho aquí te ve sí pero me dijo no ahorita ahorita le di esta pero ahora ahorita que llegué ¿por qué ir viendo la tienda vamos no ahorita vamos es que fíjate yo me enfermo y me enfermo y me duele la cabeza más chile y la panza no sé que traigan la gente así me enfermo de la escuela pues de la escuela se me hace que en internos plazas por lo mismo y si es un tumor no acá este no si me enfermo dice si quieres voy yo voy yo si quieres si es tu pero ahorita ahorita ¿cuándole la cabeza o qué? no ahorita ahorita vamos a intentar grabar entonces ahorita aquí intenta grabar ¿qué vamos a grabar para ahí? ¿3, 2, 3? es que tipo así como comedia pues de que estamos acá aquí está un parque cerca de la casa sí hacer como que están ustedes sentados así y yo vi el tal y como que el tal y joto pues y que haga la forma de que tal y y que me digan los muchachos aquí y la verdad ahí vemos pero si estoy para allá para el parque primero pues aprovecha cuando se pone el tal y jose aprovecha cuando se pone el tal y jose aprovecha cuando se pone el tal y jose ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? es que vamos para allá para el normal ¿sabes qué? pero es que es un parque aquí cerca pues el parque ahorita vamos a buscar si quieres la pastilla tú vas a... pues sí entonces si quieres la pastilla aquí todo el pastilla pero azul no quieres ¿qué quieres? gracias a esto yo no lo ocupo ¿quieres que abra la pastilla o qué? pero Simón ¿por qué es por el carro? Simón ¿está en el carro? ¿está en el automático? no, pues aquí está la tienda aquí en el pastilla no, no, no no, no no, no no, no mira que entra la farmacia de Gualejara aquí la vuelta uno para activarse ahorita ¿un pecto? ¿un pecto? un pecto bismol no, no, pero el botecito no, para el pastilla el pecto así, una pastilla roja no, no, no la pastilla azul y una para la migraña la pastilla azul no, 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 no no, pues Simón está en el automático el carro está estándar ¿te jala o qué? no, vale estándar yo ¿qué? ¿no? ¿ustedes jalan? ¿tú jalan? ¿el talio se manejaba? ¿el talio se manejaba? ¿el chavapote sabe estándar? ¿te jala o qué? no yo creo ay, ¿cuánto jala este? ¿eh? ¿le va a jalar el carro? el carro es ventaja no, no va a jalar ay, pues una vez puede ir si no lo sabes correr si no lo sabes correr no va a jalar es el mono ay, 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 ay la gente ahí está en el carro ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ¿nos vamos a las pastillas? si pues las pastillas nomás, güey y te traes un, no sé un electrolín o se ¿los cortones? lo que quieras traete o se fuera un placer y pepe, 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 가지고era va cuando vayan que irman mira, que bonito se ve manejado no sabes ¿que bonito se ve manejado el carro? no sabe parezco a igu mira ¿No se va a manejar o qué? ¿No se va a manejar? ¿Agarle? ¿Cómo se sabe manejar? ¿Pues ya no me falta la acción? Ya no falta que lleguen. Ah, pues ahorita que lleguen, entonces le hacemos así. Si ya que lleguen, me den esa madre, según, y ya... Echamos la platicada un poquito. Y ya ves como que vas al carro, por algo no sé, y ya ves... Eh, la billetera, ¿qué pedo? ¿Tienes dinero? 500, pero así de 200 y de 100, pues. Simón. ¿Y que no traigan nada? Ya no traigo que me dejaron 50 pesos. ¿Y si dicen ellos? No, pues no hay nada, bueno, vamos a lo que me dijiste. No, no, es que tú te aferras que sí, pues. Fierro, ¿qué esperaron nomás? ¡Uh! ¡A ver el café! Eh, llegan bien placosones, ¿no? Yo siempre en paz, siempre en los horas en todos lados. ¿Papá, papá, tomáme la pastilla, Grigüey? ¿Tú debás o qué? Simón, Simón. ¿Tú debás o qué? ¿Tú debás? ¿Tú debás? ¿Tú debás? ¿Tú debás? Pues los play ya llegaron. La gente de Ángel Delgado aquí me está viendo, pero... Le mando un solo a la racita. Le voy a llevar un vasito de agua a mi compa Ángel, para que según se tome la pastilla, y ya después tomarse la pastilla, lo que va a pasar, es que, pues, se va a meter a su carro, como ver la billetera, y va a encontrar, ¿qué? Pues que no está el dinero. Y echarle la culpa a los players. Sigan viendo estos players. Eh, no, pero no vamos a esperar, que esto se sienta mejor, ya para irnos a grabar para allá no. Ya tomamos la pastilla. Ya tomamos la pastilla. Ya. Ni nada, que sea una pastilla del día siguiente. Eh, te imaginas que esto hubiera andado una... que estén grabando y que... Pero... ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Anda bien, no? ¿Anda bien, no? Eh, ¿Anda bien, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ella como que reinicio, viste. Oye, este es un... yo le digo, este es un persona casa. Si, es un persona casa perro, neta. ¿Para qué le digo que no? Si, si. ¿Vivió, otro güey? No, ya la conoce. Eh, güey, entonces que... No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Ya, 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 ya se me pasó. a mí me dio la pancha no, ya se me pasó la gente no va a tomar la pura política porque es la que me pega más fuerte pero ya ahorita es que es muy bien padre que la gente tenga hambre voy a sacar dinero en la tienda no, no, no no, no, no baby cariñito que bonita traca con su puta madre oye un placer este no vieron ahí era cuando se subieron al carro la que nomás agarre 20 bolas para la pastilla bueno, el tali se bajó usted perdió la billetera o qué ves no, no, la billetera ahí está pero no sé si la vieron no sé pues o compraban algo de usted o qué el tali nomás compra la pastilla nomás nomás compra la pastilla nomás la pastilla que me cagaron nomás y a Cuba no, no, no pues que ahí no, pues todavía dijeron que no ¿qué pedo? ¿te perdió dinero o qué? pues no, pues les pregunto le estoy preguntando porque si no hubiera una billetera ahí no, pues la que está ahí está pero usted agarró un dinero en la cartera sí, 20 bolas ¿y cómo tenía? ¿por qué? ¿qué traje este güey? ¿qué güey? no, está bien no, me lo estoy preguntando pues ¿qué por ti le diste a este güey? no sé no, me lo estoy preguntando ¿por qué ese partido que verga ahí o qué? ¿qué pedo que güey? nada, nada ¿qué pedo con el carro? a ver, mira bien ya le digo qué ya le digo ya, 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 ya que que no, pues que fíjate güey es que aquí ah no, todo bien, todo bien nada, es que lo miré medio chocón no, Dios entonces no vieron dinero ahí güey yo no me di dinero yo no le di dinero nomás sacó este 20 pesos mira, la neta es porque pacha güey ya le voy a decir la neta bien, pues bien rollo no, pues vamos a grabarnos pues sí, pero pues ¿estás sacando ideas? sí, sí, sí ¿qué fue? y no nomás sacaste ideas yo creo no, nos hubo que agarrar un dinero no, güey es güey, pues es que les pregunto que si no vieron la billetera tío Gary güey se les pregunto güey claro, sí, sí, sí ellos, ellos fueron a la se subieron al carro y fueron a comprar esa madre sí, güey yo dejé una billetera ahí güey tenía 600 pesos güey la billetera güey la billetera nomás trae 50 pesos ahorita entonces quiero ver güey si ustedes agarraron o se compraron otra cosa qué chobo no hay pedo pues y la pastilla no te valió 20 pesos dice ¿cómo te gustó la pastilla, Tali? pero, ¿cómo? o sea 6 pesos billetes ¿por qué estás nervioso usted, güey? no, pido, no estoy nervioso no, que yo te conozco pues más es raro que ya pues, ¿cuántos te vieron? 3 por 20 sí sácale plumos pues, sácale plumos a ustedes, güey pues, ya y pues, pues eso iba a ir a comprar esa madre y después vino para el parque y, pues, tengo 50 pesos nomás o sea, no hay pedo si lo agarraron pues, no hay pedo díganme no, 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 pido yo no agarró nada tú sí no, tú sí tú sí ¿y para qué ya ríen? no, pues que no, pues que no, no, es para ya para empezar ¿qué billetes había ahí? uno de 500 uno de 100 había, no, había había 600 pesos en la billetera pero feriados, güey feriados, o sea había de 200 y de 100 y de 50 pues, la gente nomás me dejaron 50 pesos ahí ¿cuánto había? había 600 pesos ¿en qué billete? ¿en qué moneda? ¿en qué billete? no recuerdo bien pero tenía feriados porque nomás agarramos un billete de 20 ¿y no viste dinero ahí? o sea, pues, a mí a mí la neta yo no me tomo yo no tengo por qué meterme pero, pero, pues porque lo mandó este güey, pues y está quejándose aquí o sea, no pues, le estoy preguntándome si agarraron dinero porque ustedes fueron los últimos que se vieron al carro ustedes fueron los últimos que se vieron al carro no, ¿por qué no te enojes? o sea, yo estoy preguntándome no, pero, pero pero, ¿por qué? o sea, pues como tú lo agarraste no, yo, no yo, yo lo mandé a ustedes a la de esta o sea, no lo mandé les pide el paro que fueran porque pues, yo no a esta pena llegué aquí y si te ve mal y si no lo traías, güey capaz te cayeron porque no, güey si lo acabaron de feriado ahorita, güey traía, ya se traía felicita por eso a mí me gusta que, hey ve mi cara y la verdad no me gusta cada vez a mí cosas y eso aparte de que caliente ya ve el pedo ¿cómo? con el caliente no te lo lavan ahí en verdad yo yo estoy diciendo que nomás porque que por eso me no me gustan esto bueno, pues no decinámele a la ropa porque no está a unos 50 pesos no, o sea, no porque porque no está a unos 50 pesos no está tirado ahí, güey no está tirado ahí, güey a ver yo no, güey espérate, chavo yo busco yo lo busco lo busco mejor, güey lo busco mejor qué pelado no, pues es que lo mandé por una cosa, güey y se salen con otra, güey no me va a decir que lo saca de gas, güey aquí los encontré ahí los encontré vas a decir no, ni cartela traigo yo para clavar, güey no, pues a ver, güey chale, güey qué pelada yo estaba en la casa del gary y no le agarraba mi dinero a ver, güey no, no, güey no estoy jugando yo, güey es que es en serio no, pero la neta para el chile el talit el talit estaba aquí la verdad que nunca de acá, pues ni bueno, ni el chavopo también que me había pasado así la neta pero es que se me hace que para ver a revisarlo, güey porque si hicieron la mandada ya, ya ¿sí explico? no, pues bueno, tres derroteros ahora yo he estado aquí en la casa del gary ni un peso agarró un peso por un peso por un peso pero era para pero era para eh, mijo te mandé en el carro ustedes fueron los últimos dos que subieron los últimos dos que subieron al carro y estaba la billetera ahí, güey no se te ha caído, no no, no está la billetera tampoco aquí la tengo en la billetera ya la saqué, güey ay ya la saqué la billetera, güey ya no me aquí nomás hay cincuenta pesos, güey ya me hagan seiscientos bolas, güey bueno, tú ganaste la billetera no viste la viste el peso a mí yo me bajé si, pues es que es normal tú cuando viste la billetera no viste más dinero más que los veinte bolas ahí y los cincuenta ¿cuánto viste? bueno, ahora sí yo era el niño cuando yo me maqué ya le estronó, ya le estronó pues sí, pues no sé no, aquí ya vamos a cargar más con este güey veinte bolas nomás, güey o sea, uno, yo, dos yo, mil, mil gracias por la oportunidad y lo que ustedes quieran, no pero pues tampoco es para que se estén pasando de lanza la neta, güey o sea, pues para que se estén pasando de ver con uno, pues no la neta no, güey ya viste, yo por eso no quería ir a la tienda fuiste más apuntado para ir, güey no, ya no, es más, para qué pues a mí ni me ibas a mandar, güey para qué voy a hacer la maldad es que no, yo voy y la verga la maldad que pero no te robé mucho para que puedas tampoco no, no, porque yo sé el que soy de estándar, güey pues sí, pues bueno, o sea el dinero, pues ya ni modo, güey está bien, güey pero por la acción tú no, pues una de esta no va a esa acción, güey la neta o sea diganme, güey, o sea, no el pedo, güey ni, 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 ¿dónde, güey? pues no tengo ni vuelta vueltas y traigo, pero pues pues para todos es maña, güey para todos es maña para todos es maña espera mujer yo no, ya este pues no tengo palabras, güey dije que yo no fui el mandado yo no sé, güey yo estaba aquí, llegó él y se te acabe de ver en su carro que no tienes dinero no es mi dinero no es mi carro yo no tengo nada que ver, güey ¿cómo se te perdió dinero a ti? pues si, pues yo lo que le estoy diciendo que conmigo nunca se ha perdido dinero, güey pues para todos es la primera vez no, pues se te cayeron, güey ya lo busqué, chate에서는 ya lo busqué, güey y estaba ahí la cartera, güey no, se me acuerdo de que haya dinero yo no sé qué casualidad pero y si no tienes nada que ver si tú no en la calle agarrar no te pendejo nos agarraste Nos agarraron los dos Para que se... Ey, 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 ey Ey, ey, ey Córrelo, pendejo Córrelo, pendejo Córrelo Ey, ey, ey Qué ridículo, y tú ratero Y tú ratero, qué ridículo Tú ratero, pendejo Qué, tú también qué? Pues lo que quieras La pared están en huevos, acepten que fueron ustedes los que ganaron No, aquí en la casa no busquen bronca, la neta, aquí en la casa no, güey No, a mí me duele verga, güey Es tu gente, güey No, pero yo no te duele nada Es tu gente, güey No, a mí me enreda Tú lo corro yo, pero a ver A ver, güey No, no, tú Es más Son mamadas también Son mamadas que Los mandé, háganme el paro de ir, me sentía mal Es que esa mamá de la ratero y la verga Esa mamá que... Esa mamá que se me perda dinero, güey No, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, mi hijo Hay mucho pate a la verga que no tiene, güey Hay mucho pate a la verga, no lo sé Manos le faltan para planos O sea, a ver, a ver De una vez se la verga Si no van a decir qué pedo Lo bichas Lo bichas, lo bichas, a ver Sí, yo estoy mismo... Vamos a ver si no tú estás... Ya, mentira, broma, verga Mames ¿Cómo lo bichas, mamón? Dale Es mamá, es que... Es la cara, es la cara Es broma, pero no es mi broma Es broma de él No te lo abandone A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver No, es broma Es broma, es verdad, es verdad ¡Hombre, güey! ¡Incastumar, incastumare! Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya No, ya, 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 ya me lastimaron porque me lastimaron me tiraron al piso hicieron una venganza rápido más estamos grabando no es para tu canal ni para el mío ni para las playas de arrancó es por el canal de mi compa para ganar eso soy Ángel Algado lo vas a tirar, lo vas a tirar lo vas a tirar este güey como va iniciando me pido el pájaro el pájaro para un video ya mando bromas que me haces este, que pelada en las playas de arrancó va que pelada para que sepa mi hijito, para que sepa con que te estás metiendo mi hijito no, espérate de veras, no sabes con quien te estás metiendo no sabes tú eres nuevo güey en tu casa de si la broma es tuya también vamos a ver mira, que tienes que hacer el talento que me la pelas el que se lleva se aguanta lo vas a hacer si, el rastero si va güey pero si, puedes hacer todo mira güey no hombre güey, Rafita de Culiacán yo no subo esas cosas en mi canal no, no, eso no lo estamos grabando eso no lo estamos grabando por barrio no, porque lo hago bien vale, dale como Rafita dale, dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale oh plebe ¿qué ha hecho? ¿qué les pareció esta broma? él me dice hazle como el changalala ¿tú eres como el changalala? te voy a matar el talio pero rapa, aquí estoy no, no yo te voy a matar oye, a usted entonces no, 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 ay, ay, ay es que la cabellera no rapunsen ay, ay, que tienes güey, que tienes güey Que el tal hubiera entrado, hubiera que una cubeta de lodo hubiera echárselo al carro a mi compa No, tampoco No mentira, no estoy jugando yo, no te gusta Es que no traigo dinero, pero si hubiera traído se los tiro a la nero Capo, ya te lo sabes, a ver, a ver Ay, a mi tampoco me enrede, yo no sé No, güey, ya se acabó la broma, pura mamada, güey Ey, ey, la ancha de azúcar al cofre Ey, ey, la ancha de azúcar, la ancha de azúcar, la ancha de azúcar a la gasolina Ey, la ancha de azúcar aquí Ey, la ancha de azúcar al cofre, qué pendejo, ¿cómo va eso, güey? Al tanque, la gasolina, la ancha de azúcar Así que, hola, broma Ey, ya, 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 vamos a ver el video Ey, es que el problema de hacer... Si, el problema de hacer broma, güey, es que... No, no, no es que no aguante, sino que ya anda escamado uno Tú te prestas para esta broma, güey, la verdad No, es que me pido el padre, yo eso te, yo jalo con todos, pues Sí Manda de mensaje, si quieres una broma a los plebes, mande de mensaje Tú sabes que el que es amigo de todos, no es amigo de nadie Ah, sí, ah, sí Entre más uno es buena gente, más mierda la gente con él ¿Viste? Frase desmotivadora de 2024 ¿Qué falta? ¿Me hace falta? ¿Me hace falta? No, es que ahorita... Nosotros vamos derecho, sin tis pelos No hace falta, ¿me hace falta? a ver Es que nosotros tuvimos que ser un padre del peinazo Sí, sí, así Nos tuvimos que tener el sur Ahora, 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 al tele, ahora, ordale aquí Broma por todos, broma por todos Ey, venga tu madre Los huevos, los huevos, cuida con los huevos Tira la iseo, fuera de nuestra rata Chipse En ese chavaputa con él, guacha Y le voy a decir otra vez, otra vez, güey ¿Quién merecía la broma, güey? ¿Por qué? Porque se parecen estos dos güeyes Ah, ok, ah, por día de rato ¿Dónde? Plebes, así concluyó la broma para los Plebes Barrancos. Mi compa Gary, un integrante. ¿Uno? Sí, vamos. Sí, ahorita primero era esta broma. No, pero no sabía que era para ti. Ahorita grabamos para todo. A ver, le voy a poner flash. Yo tengo una amiga que es bien golosa, mi amiga. Me la presenta. Me la presenta. Se llama la Tala. Me la presenta. Me la presenta. ¿No? Tala, Tala. Tala, Tala. No, no. No, no. Eh, pues sacala. Por el momento la vamos a ver en este canal. Sí, claro que sí. Sí, comente si quiere verla. Simón. Que comente, la gente dice que quieren ver la Tala. Está morfiro. Está madriada. No, está bueno en la broma, pero... Está bien. Bueno, sí. ¿Qué le ha parecido, Chocote? El peo de la Tala es que está ahí en torno. ¿Qué le ha parecido la broma de esto que le hizo mi compa? La Tala. Yo sí me la quería y toda, pero... ¿Te la comiste con tú y vos? Sí, con todo y pelos, todo. Jajaja. Eh, que pasa Gary, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, la neta. Sí, ya sé que sí. No, porque se suscriban y no la pueden marchar en este canal. No, pero en los huevos... No, pero en los huevos... No, pero en los huevos todo echa en la cara una vez para que vean. Para que vean, para que vean. Para que vean, para que vean. Vamos a ser hombre lobo. Eh, vamos. Vamos a ser hombre lobo. Yo coopero en esa madre. ¿Todo bien? Ánimo, gente. Bleves. Suscribanse, que llegue a los... Ah, sí, claro. No, no. Que llegue a los mil suscriptores aquí. Que llegue a los mil suscriptores. Dile a la gente y tú. Sí, dile, dile. La cifra mínima son los mil. Dígale. Mínimo. Bleves, suscribanse para que llegue a los mil mi compa Ángel. Y Delgado, porque está Delgado. Delgado. Del culo. Y lo tiene Delgado. No, ahí no, compadre. Ah, está bien. Ok. Si llegues a los mil, ¿qué güey? Si llegues a los mil, ¿qué güey? Si llegamos a R. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No, ahorita no. Pero si llegue a los mil. Después de este video. Si llegue a los mil. No, si llegue a los mil. No, eso es una carne asada nosotros. ¿Qué? Vamos a asarte. Si la gente es fierro, pues. Si se llega a la cifra plebe, ¿no? Sí. Que los plebe Barrancos me hicieron llegar a los mil suscriptores. Y me dan todo el apoyo que, de la neta, contó Antonio Nero lo deseo. Sí, bueno. Hacemos una carne asada. Una carne asada y además aquí en la casa. Y aquí en la casita. Y ahí está el bracero, mira. Ahí está el bracero atrás. Ahí está el bracero. Ahí está el bracero. Pero calo, pero calo. Pero calo, pero calo. Pero calo. Bueno, es güey. Está bien. Gente. Si llevo a los mil suscriptores. Si me dan todo el apoyo. Le hacemos una carne asada aquí en la casa del Gary. A los plebe Barrancos. Y le agarramos un vlog. Y le agarramos un vlog para soy Ángel Delgado. A ver. Si le gusta. Si le gusta. Si le gusta. Si le gusta la segunda parte. Si, la tercera y cuarta. Si, muy claro. Así vamos a sacar para todo, ¿no? Plebe, ten muy pendiente de los videos que vamos a estar subiendo. Si me dan la oportunidad. Gente. Comenten. Que les pareció. Este. La colaboración que hicimos con los plebes. Si, mon. Y si quieren ver. Un video. Donde él pareció también con nosotros. En los plebes de Arranco. Háganse al canal de los plebes de Arranco. Para que se vayan a ver ese videito. Que se puso perro. Fue de una broma para Chavapote. Ese es el perro. Una broma a Chavapote. Una broma fuerte a Chavapote le hicimos ahí. Ay, a mí. Ese va a ser el perro, la neta. Me voy a un placozón, la neta. Plebe, la neta. Muchísimas gracias. Disculpenme. Disculpenme. No pasa nada por el tiro. No pasa nada pendiente plebada. Yo no soy broma. ¿Y para qué es por la espalda, güey? Dice que ya no va a ser broma. Muchísimas gracias, no, pa. Tiro, tiro. La neta. Muy buen papel hizo usted. No, no. Pues yo no me agrabe. Problema, dice. ¿Problema? Ah, sí. Yo le meto un problema, viejo. El problema viene a mí. Mira, mira, mira. No, mira, mira esa. Mira. El tali se está convirtiendo en un hombre jotito. Ey, se me cae. Me cae viendo mucho, güey. Ey, Chopote, ¿cómo te hace el tali, güey? Ey, regala, si quieres. Si se los va a dar Chopote, también. Vamos, güey. Ya bien pingueado, güey. Plebe, la verdad, pues muchas gracias por ver este video. Así la vamos a dejar. Los plebes se la... Perdón. Disculpenme. Apenas los voy conociendo, la neta de los plebes, ¿no? Nunca he escuchado eso. Así la vamos a dejar. Se la vamos a dejar, güey. Este... Los plebes... ¿Se la querieron o no? Yo sí la querí. Sí, sí, sí. Otra vez lo mismo también, ¿no? Es posible. Es que este se sacó de onda con el sopa que le di, puta. Sí. Pero bueno. Plebe, muchas gracias por ver este video. Y... Ah, sí, sí. Dile, dile, dile. Suscríbanse, mil besos más. Like, comenta y suscríbanse. Compártanlo. Compártanlo a todos los amigos, amigas, novias de todos. Mayate. Puto de todos. Y ya saben que nosotros somos. Los plebes de barranco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Su compañero. ¡Vámonos! 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 Gracias.